Vámonos con la información de los espectáculos. Previo al concierto de Paul McCartney, los fans se reunieron a esperarla fuera de su hotel. Y sí, salió a saludar con seguridad y todo a bordo de una camioneta. Y la verdad es que estaba repleto muchos de ellos llorando. Veamos un poco. Para mí es uno de los momentos más hermosos de mi vida. Estoy muy agradecida con Dios, con la vida y con Él. Te vienes otra vez a nuestro país. La verdad es que horas esperándolo. Y bueno, pues sí, se dio. Ahora sí, el cantante de 81 años ofreció el primer concierto de dos fechas. Recordemos que mañana jueves hay otra presentación. Y el concierto duró tres horas aproximadamente. Tocó los clásicos como Love Me Do, Hey Jude, Ondeo la Bandera, LGBTQ+, también la de México. Y hasta Lenny Kravitz estuvo presente. Veamos un poco lo que se vivió en la noche. ¡Gracias! La verdad es que se vivió muy emocionante Ya veremos que el jueves Esperemos que también le vaya muy bien